Bienvenidos a Famous Close-Up. Les cuento que luego del rompimiento de Christian Nodal y Belinda ustedes saben que cada quien como que tomó su camino en lo suyo, se dedicó cada quien a su carrera. Sin embargo, pues Nodal entonces aparentemente no sólo se ha enfocado en su carrera artística, sino que parece que está aprovechando muy bien su tiempo libre y es que en plena gira de conciertos está utilizando su energía también para disfrutar de la fiesta, de celebraciones y ustedes saben que mucho se ha hablado de estos hábitos que él posee previo y después a cada presentación. Saben que tiene pues fama de ser un poco celebrador, por decirlo de alguna manera. Y es que justamente muchos aseguran que desde su rompimiento con la intérprete de sapito, Nodal anda simplemente desatado por la vida y ahora nuevamente ha sido visto muy bien acompañado por una misteriosa mujer. Incluso recuerden ustedes que muchos aseguran que él falló a una presentación que tenía en Colombia. Incluso pues decían que esto se trataba de que se fue con una jovencita de fiesta y pues no cumplió con dicho concierto. Sin embargo, este famoso cantante estuvo argumentando que tuvo inconvenientes en el aeropuerto de Toluca que le impidieron entonces realizar dicha presentación. Pero lo cierto del caso es que Nodal vuelve a ser noticia porque ahora Christian Nodal nuevamente es tendencia. Y en esta oportunidad es porque fue captado junto a una nueva mujer. Esta mujer es completamente distinta a la que se le asoció hace poco tiempo. De hecho fue visto en un estudio de grabación donde además se ve esta cercanía porque se veía que él tenía su mano sobre la pierna de esta chica que además es de tez blanca, cabello negro, es también delgada y se ve realmente muy muy guapa. Pero esto no quedó allí porque no solamente se vieron en ese estudio de grabación sino que Nodal decidió entonces también llevársela al concierto que tenía en Villa Hermosa, Tabasco. Así como lo están escuchando pues él fue visto entonces llegar justamente para esta presentación. Llegó a Tabasco como es de costumbre en su jet privado. Estuvo acompañado por supuesto de todo el equipo que siempre viaja con él, su equipo de profesionales y de apoyo. Pero también entonces estuvo integrado este equipo por esta nueva mujer que es un misterio de quién se trata. Esta vez como les menciono es una chava de cabello negro que nada tiene que ver con la que fue relacionado anteriormente. Y por supuesto las redes sociales no perdonan y obviamente esto se filtró y publicaron una serie de imágenes donde él aparece entonces caminando junto a todo este equipo y también junto a esta llamativa mujer que aunque no se sabe de quién se trata, se desconoce hasta el momento de quién es, pues realmente ha estado muy muy cerquita de Cristian Nodal. Recordemos entonces que hace poco a él se le estuvo relacionando de forma sentimental con una chava que se llama Mariana Ríos. Ella es una modelo e influencer colombiana que pues recientemente también había sido vista con Nodal cenando en un restaurante y que pues aparentemente muchos la estuvieron comparando con este parecido que tenía con Belinda. Sin embargo, pues esto parece haber quedado hasta allí. Ahora hay una nueva mujer y pues hasta el momento Cristian Nodal no ha dado ningún tipo de declaración al respecto, pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que vayan dejando sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up. ¡Gracias!